Porque me doy cuenta de que, pues de repente me doy cuenta que me están como que queriendo poner en la orillita, ¿no? Entonces nosotros tenemos testigos, tenemos una estrategia legal y así es como lo vamos a manejar. Doña Silvia Pinal, todavía no se muere, pero los hijos ya se están peleando la herencia. Esto es lo que se están peleando. Claro, pues es el único que puede estar pendiente de ella porque es el único que no trabaja, mi amor. Pero ni creas que está ahí metido todos los días. Porque es así, los hijos son los buitres. Y Luis Enrique está ahí con el colmillo porque es un vago y entonces necesita vivir de su madre después de puerta. Difamar, por más que se presente en historias sin fundamentos, nosotros seguimos unidos y vamos a seguir luchando por nuestra familia. Aunque Silvia Pinal sigue presente en vida, sus hijos están actualmente enfrentados en disputas relacionadas con la herencia. La renombrada familia Pinal continúa siendo tema de conversación. A pesar de que las aguas parecían haberse calmado, nos encontramos nuevamente con los herederos enfrentados, surgiendo este conflicto tras la reciente pérdida, ocurrida hace dos semanas, de la productora teatral Tina Galindo, quien ostentaba el papel de albacea de la reconocida, diva de México. Aunque doña Silvia Pinal aún se mantiene en este plano de existencia, sus hijos ya han iniciado disputas por la herencia. La discordia se intensifica debido a revelaciones que salen a la luz. Aquí detallaré todo lo que los herederos de la dinastía Pinal están disputando, ya que diversas circunstancias han salido a la luz. Ahora bien, permítanme compartirles una versión antes de que conozcan los detalles. ¿Creen en la integridad de la actuación de Silvia Pazquel, o por el contrario, perciben que simplemente están tratando de endosarse responsabilidades mutuamente? Me encantaría conocer sus opiniones sobre lo que ha sucedido. La clave en este asunto radica en el hecho de que doña Silvia Pinal aún permanece con nosotros, y es deseable que siga siendo así durante un buen tiempo, ya que es una figura de gran importancia. Hace poco tiempo, perdió la vida la productora teatral Tina Galindo, y resulta que desempeñaba el papel de albacea de doña Silvia Pinal. Recordemos que los albaceas son los responsables de asegurar que se cumpla la voluntad expresada por el difunto en su testamento, garantizando la distribución de los bienes de acuerdo con lo estipulado y asegurando que cada uno de ellos siga el destino designado por el testador. Entonces, no hay certeza al respecto. Es un riesgo significativo cuando se designa a alguien como albacea, ya que existe la posibilidad de que esa persona fallezca antes, lo cual conlleva a una serie de cambios. Como vimos en el caso de Tina Galindo, su pérdida implicó una situación delicada, dejando los bienes de Silvia Pinal en una posición vulnerable. Por ejemplo, si Silvia Pinal decidiera despedirse de este mundo hoy, se presentaría un gran problema, ya que no se han realizado modificaciones en el testamento, según lo que se comenta en los rumores. Este es el trasfondo del chisme amigos. Resulta que con esto, lo siguiente que debería de hacer Doña Silvia es realizar modificaciones en el testamento. Tal vez no cambiarlo por completo, pero sí designar a un nuevo albacea. La cuestión es que ahora los hijos ya están enfrascados en disputas legales y por la herencia, y la señora Pinal aún se encuentra en este plano, ¿verdad? Entonces, lo que sucede a continuación es que Silvia Pazquel contacta a Alejandra Guzmán y le comenta, oye, ¿qué onda? Tina Galindo ya no está, y necesitamos abordar el asunto de la herencia y el testamento de mi mamá. Sería preferible que no le hubiera dicho eso, porque ya existían tensiones entre Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán. Alejandra la insultó, expresándole que a ella solo le importaba la herencia y comenzó a gritarle, reclamándole que mientras ella cuida a su madre, Silvia solo se preocupa por los asuntos relacionados con la herencia. Ante esto, Silvia defendió su posición, argumentando que no estaba haciendo nada incorrecto, simplemente estaba tomando precauciones, ya que Doña Silvia experimenta momentos de bienestar y en otros ella decae. Entonces, la situación se complicó aún más cuando tuvieron que hospitalizarla de urgencia. La preocupación principal es evitar que esto se convierta en un problema legal, ya que estos asuntos suelen ser bastante delicados cuando las personas pierden la vida y no dejan claras sus intenciones. Este tipo de situaciones pueden poner en riesgo incluso la propiedad. En medio de este conflicto, Silvia Pazquel expresó su inquietud, mencionando que Alejandra Guzmán actuó de manera descontrolada, sugiriendo que la sospecha es que Alejandra ya está planeando con Luis Enrique modificar el testamento, si es que no lo han hecho ya. En otras palabras, ¿se ha llevado a cabo la modificación en el nombramiento de la albacea junto con su madre, o están contemplando llevarla a cabo? La complicación radica en la falta de comunicación, ya que nadie proporciona detalles. Al parecer, se especula que Silvia Pazquel está emprendiendo una investigación por cuenta propia, dado que podría haberse designado un nuevo albacea. La situación se torna más compleja debido a la falta de tolerancia entre Luis Enrique, Alejandra y Silvia Pazquel. Entonces, la situación se torna bastante problemática, ya que no hay una actitud de colaboración en beneficio de todos. Es evidente que la señora Pinal aún está viva, pero los involucrados ya están enfrascados en conflictos. Uno tilda a la otra de interesada, y viceversa, generando un ambiente tenso. La raíz del problema es la falta de tolerancia, lo que impide una comunicación abierta y honesta entre ellos. Es evidente, y así se ha expresado, que Luis Enrique, Alejandra y Silvia no se llevan bien, especialmente Alejandra y Silvia. La diferencia de edad entre Silvia, siendo del primer matrimonio de doña Silvia Pinal, y Alejandra, nacida después, contribuye a esta discordia. Aunque se decía que se querían, la cuestión de la herencia provocó tensiones, desencadenando desavenencias y malentendidos. La relación llegó a tal punto que Silvia Pazquel le pidió a Michelle Salas, su hija, que no invitara a Alejandra a ciertos eventos, a pesar de que inicialmente se llevaban bien. La situación se complica porque, evidentemente, no van a expresar abiertamente sus verdaderos sentimientos. Siempre recalco que buscan mantener apariencias. Por ejemplo, Silvia Pazquel no va a admitir que la han vetado de la casa y que se le impide ver si ya hay un nuevo albacea. Aunque afirma saber quién es, parece jugar un papel de conocimiento para mantener la fachada. Todo se maneja bajo una capa de apariencias, y la verdad se vuelve difusa. Incluso la señora Pinal parece sentirse obligada a aparentar que está bien, aunque quizás no sea así, especialmente considerando la situación conflictiva de sus hijos. La necesidad de mantener una imagen pública positiva dificulta distinguir entre lo real y lo ficticio, generando incertidumbre sobre el verdadero estado de las cosas, especialmente cuando se trata de asuntos delicados como la salud y las relaciones familiares. La disputa actual entre los hijos se centra en una lujosa mansión en el sur de la Ciudad de México, que representa un valioso patrimonio. Sin embargo, el conflicto va más allá, ya que está directamente vinculado a la herencia de Silvia Pinal. En juego se encuentran cuentas bancarias con una considerable suma de dinero, el teatro ubicado en el centro de la ciudad, valiosas joyas y obras de arte propiedad de la reconocida actriz. Además, la contienda abarca unos departamentos situados en un edificio al sur de la Ciudad de México. En este contexto, la importancia de la herencia parece ser significativa, pero la valoración personal de cada individuo sobre si la disputa justifica los contratiempos y tensiones adicionales podría variar. La complejidad de la situación sugiere que la resolución del conflicto no solo involucra aspectos materiales, sino también emocionales y familiares. No tengo certeza de a quién apoyan ustedes, si a Pasquel o a Guzmán. ¿Consideran que la disputa sobre el cambio de albacea es genuina o es una invención de Pasquel, quien también está molesta porque no la aceptan en la casa? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.